El Instituto Nacional Electoral inició la producción de 8.011.151 boletas electorales que se utilizarán para designar a 60 de los 100 diputados a la Asamblea Constituyente que habrá de redactar la primera constitución de la Ciudad de México. Las papeletas producidas por Talleres Gráficos de México se imprimirán sobre papel seguridad, incluirán el emblema del INE en marca de agua, microtextos, tinta invisible y caracteres especiales, detalló la consejera Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. Estas medidas de seguridad, además de ser supervisadas por personal de nuestra institución y de Talleres Gráficos de México, deberán ser verificadas por los integrantes de los consejos distritales de la Ciudad de México en dos momentos, antes de la entrega del material y documentación a los presidentes de Mesa Directiva y Casilla y durante la jornada electoral. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que organizar la elección constituyente de la Ciudad de México ha sido todo un reto logístico. Es una tarea inédita, estamos hablando de la elección más grande de las que se realizarán el próximo 5 de junio, estamos hablando de la segunda elección más grande a nivel local de la que se realizan en el país y estamos hablando de la elección organizada en el plazo más breve como elección ordinaria de la historia electoral de México. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.